La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guiar la nena ¿Quién puede parar eso? Que al bailar descontrola tus cadenas Y ese fuego te quema por dentro y lento Te convierte en tierra Pon la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, y sacudre duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, y sacudre duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver me ser futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oh, 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 oi, oh, oi, oh, oi, oi É para quebrar futuro Vamos dançar futuro Oh, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oi Seja morena, loira Vem-me a dançar futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueves la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueves la cabeza, danza Kuduro Un blanco para el sacio con locura, muere la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero venir a ser futuro Balanzar que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, doida Vem balanzar, futuro Oi, oi, oi Ahora voy a dar La mano arriba Cintura sola A media vuelta Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi